Hola amigos miren nada más que interesante ejercicio tenemos por aquí es una raíz cuadrada que debemos solucionar sin utilizar calculador como siempre puedes solucionarlo en tu cuaderno y dejarme en los comentarios tu respuesta vamos al ejercicio por aquí tenemos dos métodos para solucionar esta raíz vamos por el primer método lo que vamos a hacer es ir descomponiendo estos números de aquí entonces tenemos la raíz cuadrada de 10 por este 11 lo vamos a descomponer como 10 más 1 luego el 12 como 10 más 2 y así no es cierto el 13 también como 10 más 3 y todo esto más este 1 de aquí vamos a extender esta raíz vamos a escribirla bien vamos a extenderla hasta acá muy bien ahora vamos a cambiar de lugar este 10 más 3 lo vamos a poner aquí entonces nos queda de la siguiente forma este 10 multiplicado por 10 más 3 y luego todo lo demás 10 más 1 y 10 más 2 y más 1 y vamos a llevar la raíz pues hasta acá listo ahora vamos a hacer un pequeño cambio vamos a cambiar el 10 por una m muy bien en todo lugar donde esté el 10 vamos a poner m nos queda la siguiente forma aquí me queda m multiplicado por m más 3 luego nos queda m más 1 y multiplicado por m más 2 recuerden hay que cambiar en todo lugar donde esté el 10 por m y más 1 muy bien vamos a extender la raíz hasta acá listo entonces vamos a aplicar propiedad distributiva m por m vamos a poner la raíz por aquí me queda m cuadrado luego m por 3 me queda 3m muy bien esto entre paréntesis abrimos otro paréntesis m por m me queda m cuadrado m por 2 2m 1 por m me queda m y 1 por 2 me queda 2 y de afuera nos queda este más 1 muy bien espectacular vamos a continuar por aquí y vamos a operar tenemos por aquí m cuadrado más 3 veces m m cuadrado y por aquí tenemos 2m más m que también nos da 3 veces m y más 2 y esto más 1 muy bien y vamos a extender la raíz hasta acá muy bien y vamos a hacer otro cambio de variable ahora vamos a cambiar 2m más 3 por una t entonces nos queda m cuadrado más 3m que ahora va a ser t fantástico esta parte de aquí entonces es t la raíz cuadrada de t multiplicado por aquí también tenemos m cuadrado más 3m que vale t por t más 2 y más 1 muy bien vamos a aplicar la propiedad distributiva de nuevo nos queda la raíz cuadrada de t por t que es t cuadrado t por 2 que es 2t y más 1 y fíjense que tenemos un trinomio cuadrado perfecto por aquí vamos a resolverlo por acá muy bien entonces tenemos la raíz cuadrada de t cuadrado más 2t y más 1 eso es lo que tenemos por aquí no entonces como tenemos un trinomio cuadrado perfecto vamos a ver si es que realmente es un trinomio cuadrado perfecto si es que es un trinomio cuadrado perfecto debe tener raíces estos extremos la raíz cuadrada de t cuadrado es t la raíz cuadrada de 1 es 1 y al multiplicar por 2 estos dos términos debe darme el término de en medio y si me da 2 por t por 1 me da 2t entonces podemos escribir este trinomio cuadrado perfecto como un binomio al cuadrado escribiendo esta raíz poniendo este signo que está aquí y la otra raíz y esto al cuadrado así es como se escribe un trinomio cuadrado perfecto como un binomio al cuadrado y ahora podemos simplificar este exponente con el índice de la raíz y nos queda t más 1 pero t valía m cuadrado más 3m vamos a devolver los cambios m cuadrado más 3m y más 1 y m valía 10 entonces me queda 10 al cuadrado más 3 por 10 y más 1 10 al cuadrado pues es 100 3 por 10 me da 30 y más 1 muy bien y la suma de esto nos da 131 131 fantástico hemos encontrado ya la solución de nuestro ejercicio de una forma impresionante ahora tenemos otro método para solucionar este mismo ejercicio que tal vez pueda parecer más sencillo pero pues a mí me parece que con este método se aprende muchas cosas sin embargo también vamos a realizar el otro método fíjense por aquí vamos a escribir la raíz tenemos 10 por 11 por 12 y por 13 y más 1 muy bien ahora vamos a multiplicar este término por este término de aquí nos queda de la siguiente forma 10 por 13 y luego nos queda por acá 11 por 12 muy bien y más 1 extendemos la raíz y 10 por 13 pues nos da 130 130 multiplicado por 11 por 12 nos da 131 y más 1 fenomenal ahora vamos a descomponer esto de aquí fíjense 130 es igual que escribir 131 menos 1 y 131 es igual que escribir 130 más 1 y todo esto más 1 este 1 de aquí entonces por aquí tenemos una diferencia de cuadrados recuerden la diferencia de cuadrados la voy a escribir por aquí a al cuadrado menos b al cuadrado es igual a a más b por a menos b y eso es lo que tenemos aquí a más b por a menos b entonces podemos escribir como este término al cuadrado menos el otro término al cuadrado entonces vamos a hacerlo me queda 131 al cuadrado menos 1 al cuadrado eso es lo que tenemos aquí esta diferencia de cuadrados vamos a ponerle entre paréntesis por el momento y tenemos más 1 pero esto de aquí no se está multiplicando por nadie así que podemos quitar este paréntesis de aquí y tenemos 1 al cuadrado más 1 pues 1 al cuadrado es 1 entonces me queda menos 1 más 1 y esto se elimina y nos queda la raíz cuadrada de 131 al cuadrado este cuadrado se simplifica con el índice de la raíz y nos quedó 131 fantástico otra vez hemos obtenido la solución déjame saber en los comentarios si te gustó el vídeo y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas el próximo desafío nos veremos en otra ocasión chau chau